Hace algunos minutos el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tommy Zambrano, decía aquí en el noticiero líder de Honduras que no se habían realizado las elecciones de segundo grado para altos funcionarios del Estado el martes porque Libre estaba condicionando que antes los partidos que se han opuesto aprobaran con sus votos y los del partido en el gobierno la ley de justicia tributaria. Pero ha reaccionado el jefe de la bancada, el Libre Rafael Sarmiento, y afirma que Libre no está condicionando esas elecciones de segundo grado para altos funcionarios del Estado a la aprobación de los opositores a la ley de justicia tributaria. No, yo no quisiera decir que hay condicionamientos, quisiera decir que hay diálogos para llegar a acuerdos integrales en elección de estos órganos de segunda elección, también para aprobar leyes importantes para el país. Así que yo diría que es válido que dialoguemos para lograr acuerdos de proyectos de ley que también son de mucho interés para el gobierno de la República, pedir para la bancada del Libre y para este Congreso Nacional. Yo pienso que la próxima semana podemos salir con esos temas. La próxima semana se van a elegir a estos funcionarios, a estos altos funcionarios del Estado que son elecciones de segundo grado en el Congreso Nacional.